En ocasión de la visita a Bruselas del presidente colombiano Iván Duque, te invitamos a una manifestación este 24 de octubre a las 12.30 del día en el Rompoy de Chumán, para pedir que se respeten y se cumplan los acuerdos de paz y que cesen los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. Convocan el Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo, Amnistía Internacional, Coordinación Belga por Colombia, Comité Daniel Dilar, Catapa y Solidaridad Socialista. ¡Te esperamos!